Mira como estira ese queso Hey hola que tal, te doy la bienvenida a un nuevo video de Ya se Recomienda Hey párale bola, si es tu primera vez por acá, suscríbete, dale like y activa la campanita para que no te pierdas ningún video que vamos a estar subiendo semanalmente Bueno me encuentro hoy con la compañía de Cate López nuevamente, reapareció en nuestros videos Hey y hemos venido a comer los buñuelos que se han vuelto en una parada obligatoria aquí en la ciudad de Barranquilla, nos encontramos en uno de los tres puntos que ya tiene La Garosa así que ya les dije a donde vinimos, vamos a entrar a comer, te voy a dar toda la información de los precios, de los combos, de todo lo que puedes encontrar acá porque también tengo enterado que nada más nos venden buñuelos, entonces vamos a comer bastante ¿no? ¿Veniste con hambre hoy? Raro en ti Vamos a mostrarle aquí a donde llegamos Bueno nos encontramos en el punto de Villa Campestre que se encuentra en Plaza Florencia al frente de El Carulla que se encuentra acá en este punto Entonces mi gente por acá tengo a Edgar que me lo robó un ratito Hey, tremenda atención de Edgar, quiero que les cuente un poquito de la historia de La Garosa ¿Cómo nació este gran negocio? porque ya esto es una empresa Este es el último punto que han abierto ¿verdad? Este es el último punto que abrimos Y se vienen muchos más Y se vienen más En otras ciudades, Cartagena, Santa Marta Espérenlos por allá también, la gente que nos sigue de Cartagena, de Santa Marta Estamos aprendiendo inglés por si saben por allá de Estados Unidos A ver Edgar, cuéntanos un poquito de la historia, cómo nació esta idea, cómo nació La Garosa Mira, Alejo o El Garoso, esta historia inicia hace 8 años, por allá por el 2013 Le pregunta a la abuela, la abuela le dice Ay, pero ponte a vender empanadas que eso es lo que más se vende Él le copia la idea y se pone a hacer empanadas Se va con su papá a la zona portuaria Que por allá trabajaba su papá En Macaba, cierto En Macaba Él pasaba todo el viernes haciendo empanadas Y el sábado la fritaba y se iba, en la mañana Y así duró un año Él pasa todo un año reuniendo para comprarse el horno Lo compra y ahí la historia comienza a cambiar Ya él no vende ya solo empanadas Sino que comienza a buscar en internet para vender panes Empieza a tocar puertas de panadería A robarse los panaderos para que lo ayudara Porque él no tenía ni idea de lo que se le venía Empezó con los colegios, empezó a hacer horneados Y el boom hoy se crece ya cuando viene este evento del Burger Master Vamos a contarle a la gente que La Garosa era la panadería principal Era la panadería principal para todas las hamburgueserías Para todos los restaurantes de aquí de Barranquilla Exacto Y antes de llegar a ese evento ya La Garosa tenía su nombre con los panes de hamburguesa Era el mejor pan de hamburguesa de aquí de la ciudad de Barranquilla Sí, 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 ya tenía su reconocimiento El buqueso El buqueso llega porque una amiga en diciembre mandó un video que dice Alejo, mira este video que encontré en Instagram Esto es buñuelos Y ya tú los haces porque nosotros ya veníamos en diciembre haciendo buñuelos y panes de jamón Dice, bueno Alejo, yo te voy a hacer unos a ver cómo quedan Nosotros recuerdo que agarramos como dos lonchas de queso mozzarella que estaban en la nevera Con ya el buñuelo que veníamos haciendo Se lo metimos, lo hicimos Hey, hicimos el primer video que están en las redes sociales Que fue el primero que se abrió Y eso se viralizó increíblemente Al día siguiente la gente empezó como Hey, yo vengo por el buñuelo que vi en las redes Yo vengo por el buñuelo Y nos estábamos preparados para eso El lugar donde llegaban era el punto de producción Y estaban los panaderos, no había mesas, no había nada La gente comía en el piso Se sentaban en el bordillo de la acera En los carros abrían la... O sea, eso fue de verdad único Y lo que dijimos fue, bueno, este boom va a ser solo en diciembre Porque el buñuelo se come solo en diciembre Nosotros cuando llegó enero, el primero de enero, dijimos Bueno, ya, se acabó Fue lo que se dio, se dio Y para nuestra sorpresa El primero de enero se llenó más Que el resto de, que en diciembre La gente llegaba, o sea, el dos, el tres, el cuatro El primero de enero fue el buqueso en Guayabajo Fue el buqueso en Guayabajo Y la gente no comió, la gente se comió, fue buqueso Ya escucharon aquí un poco de la historia Del Garoso, de Alejo, de aquí, de Edgar Vamos a pasar a la cocina Para ver si alcanzamos a aprender Cómo hacen un buñuelo ellos acá Lo que te vas a comer, te lo vas a hacer tú Bueno, vamos para eso, vamos para allá Ahora vamos a pasar a cocina Y siempre, miren, protegidos Vamos a ver cómo están Cómo hacen los buñuelitos por acá Y por acá seguimos con Edgar Y ya ha llegado nuestro desayuno Nuestro tremendo desayuno Nuestro desayuno Vas a comer conmigo, ¿cierto? Toca, toca Difícil el trabajo Edgar, cuéntanos ¿Qué tenemos por acá? Bueno, mira Te traes así todo para que tú escojas Acá tienes buqueso ranchero Acá están los buquesos tradicionales Que estos los podemos transformar en Nutella En Arequipo, en Bocadillo Tú es coja y el sabor Lo rellenamos Tenemos los yuquesos Que eso fue un hit en su momento Este es la carimañola De queso Las arepas de huevo Que son un hit acá Y también ella Está perfecta Está perfecta Esta manera provoca comérsela Está como para colocarla De adorno en la sala Sí Y pues las empanadas Como te venía diciendo Con la historia Nosotros las tenemos ahorita De pollo y hawaiana Vienen con queso mozzarella también Y acá tengo los tequeños Que hay como una controversia Los venezolanos le decimos tequeños Los colombianos dedito Pues nosotros le decimos tequeño y dedito Y como te sientes identificado Igual es súper sabroso Exacto Eso es más queso que masa Y para acompañarnos Ah bueno El milo que no falla El favorito Yo creo que Es mi favorito Es tu favorito Es mi favorito Es su favorito Y un buen juguito de corozo Bien tradicional Ahorita también vamos a probar Un cafecito El cafecito Y aquí están los baristas Están tirando ahí café Vamos a hacer la demostración Enseguida De buqueso ranchero El ranchero Mira, mira, mira Ese ranchero Dios mío Este es el ranchero Y el quesito Escondió ahí La salchichita Pero ahí está Sí, aquí está La salchicha ranchera Ahí está el ranchero Y este es un tradicional Este es el tradicional Este Vamos a abrir ese Y estira Mira cómo estira ese queso Mira cómo estira ese queso Tienes que parar A grabar allá En la otra esquina Porque esto Mira Y ahora Estos tradicionales Y ahora estos Hacemos que cuando Quieren algo dulce Simplemente los inyectamos Las inyectamos Con Nutella Con Arequipe ¿Cuál es el que más piden? El que más piden Es el de Nutella Mi favorito Es el de Arequipe Pero el que más piden Es el de Nutella Mi única recomendación Es que no se vengan De blanco O que coman así Porque esa Nutella Se riea Antes de rellenar este ¿Cuánto cuesta El buqueso de ranchero? El ranchero vale 3,500 Igual que el de queso El de bocadillo El de Arequipe El único que tiene Un valor diferente Es el de Nutella Que vale 4,000 pesos Las empanadas Valen 3,500 Las dos Las arepas de huevo Igual Los buquesos También valen 3,500 Los deditos Y valen 3,000 pesos Hay combitos Super bacanos Que les recomiendo Que se metan Allí a nuestro perfil Ahí encuentran Por aquí abajo Encuentran varios combos Para 2, para 3, para 5, para 10 Para la oficina Para ahí que sea Bueno, vamos a rellenar el primero Aleluya Y también estira el queso Dios mío Ponto allá En la esquina Porque esto Ahí no va a estar Estirando Wow Lo voy a probar De una vez Ahora vamos a rellenar Ahora vamos a rellenar El de Arequipe El de Arequipe Este te lo voy a comer tú Wow Te doy los honores Edgar Mi favorito aquí Esto es Esto es Estíralo Para que la gente vea que aquí todos los Los buques se estiran Que buquea Ah, ese sí Porque ese no le ensucia el uniforme Sabe bastante, ¿verdad? Es buenísimo Tenía rato que no comía Ay, que tiene rato que no comía Ey, se come como cinco diarios Unas cinco horas que no comía Ya terminamos con lo que vinimos a probar aquí Pero no podemos dejar por fuera Las empanadas Como se conoció alejo aquí en Barranquillo Este es el de pollo Bueno, vamos a abrirla de una vez Miren Él también estira, va Mira Pero el pollo tiene un buen sabor Un buen quicito Sí, sí, sí Me gusta Hay Félix con los chicos Están haciendo un muy buen trabajo Esa cita la voy a aceptar Porque esta de verdad es mi favorita La muy buena Esta empanada de pollo Con razón La Alejo Oliva también Esta tuvieron la receta de la abuela No la cambiaron nada Es exactamente la misma Mil felicitaciones a la abuela de Alejo Que empanada Muy buena Ya se están dando cuenta Porque la garosa Se ha convertido en una parada obligatoria aquí en la ciudad de Barranquillo Esta hermosura de buquesos Nutella, arequipe Hay otros sabores Bocadillo El ranchero, el tradicional Los deditos Por si no te gusta que le digan Tequeño Por si no te gusta que le digan Deditos pequeños Palitos Para los cachacos El yuqueso Que es una caribañola Y aquí Jujito de Corozo Su majestad El Corozo Hey mi gente Hemos llegado al final De este hermoso video Hey Nos entramos Como nació Este gran emprendimiento Que ya hoy en día Es una empresa De más de 60 empleados Ya Alejo Es un gran empresario Es más Alejo sale hasta en las protagonistas De Bancolombia Por si no lo han visto Te conté Cuánto cuestan los buquesos 3,500 Todos los buquesos Menos el de Nutella Que cuesta 4,000 pesos Hey Que sabroso Que sabor Vimos la preparación De un buqueso ranchero Aquí en La Garosa Son unos cracks En todo En la comida En la atención En el café En todo En todo Date la oportunidad Porque La Garosa Es una parada obligatoria En la ciudad de Barranquilla Que tienes que venir a hacer Cuando vengas a Barranquilla O si eres de Barranquilla Y no has venido a La Garosa Hey Ven Vía Campestre Soledad Vía Carolina A cualquier hora Hay buquesos Y todos los días del año Bueno Por aquí abajo Te voy a dar mis redes sociales Para que me sigan Recuerda suscribirte Darle like Compartir este video Con todas las personas Que vas a venir a comer Busque eso Y nos vemos En una próxima oportunidad Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video